Estudio de grabación Utopías Producciones Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina Grabando y difundiendo músicos venadenses y de la región Yo soy ella, el que quisiera ser el dueño de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te suena Yo soy tan poquito, casi nada Soy la sombra de la soledad Donde los silencios haceré Para que mis pensamientos te recuerden mucho más Donde los silencios haceré Para que mis pensamientos te recuerden mucho más Llegaste a mí con tu dolor Cristo invierno en tu mirar Como una barca síntima buscando olvido Traías huellas de un amor que había vuelto a tu ilusión Sobre tu pecho de mujer un desengaño Quise llenar ese vacío que había en tu corazón Tomé en mis manos con ternura tu pelar Y a tu fracaso le propuso un nuevo amor Pude arrancar el desengaño de tu herido corazón Le dio un futuro, un nuevo día, un nuevo sol Y a tu esperanza le propuso un nuevo amor Seré el más feliz y al ser más dichoso Si aceptas mi amor todo será hermoso Quiere, quiere menos de mis ojos Fija que tu luz me cure la herida Que mi corazón la fíjate de mi vida Que el sol de tu amor salve mi vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, oh, 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 oh oh Esta es otra realización de Utopías Producciones, donde nace la música.